Un hombre sanguinario y de pocos sentimientos. Así veremos a Cuellar en la serie Amar y Vivir. Cuellar es un mecánico, es un tipo sin escrúpulos, un tipo frío, un tipo que no cree en nadie, es un tipo que si tiene que matar, mata, le fascina. Tiene una caracterización física, sí, pero no tiene nada que ver con lo que hizo el maestro Waldo Rego. Porque incluso no lo quise ni ver ni mirar nada de eso. Básicamente es lo que se ha construido con los directores, tanto Liliana Bocanegra y Santiago, que han creído en la propuesta que estoy arriesgando a hacer, como en todos los personajes que hago. Para construir al sanguinario Cuellar, el actor se remontó a su niñez y adolescencia. Yo crecí en un barrio que se llama Eduardo Santos y crecí con chicos que mientras que yo estaba actuando, haciendo teatro y todas estas cosas, ellos ya estaban delinquiendo y los conocí muy bien. Y eran el afán del dinero, la ambición y todo, muchos ya están muertos. De ahí comencé yo a trabajar todo esto y a mirar esa vida que tuve, que la vi, que la conocí y la palpé. Desde que Jairo se enteró de que Amar y Vivir tendría una nueva versión en las pantallas, no dudó ni un segundo en manifestar su interés. Yo quisiera castear para Cuellar, sería un rico ejercicio. Y pues me llaman, lo que es la vida, las palabras atraen. Y me llamaron a hacer el casting. Y ya lo hice y salí y yo dije, bueno, ya lo hice. Y en diciembre, después de Navidad, me dicen, quedaste. Y fue el mejor regalo de Navidad. ¿Por qué? Que se lo pedí a mi mamá, que está en el cielo, porque murió hace un año, haciendo las muñecas de la mafia. Y entonces, nada, me lo envió ella. ¡Qué ser tan bello! ¡Qué ser tan bello! Él es un ser humano muy bonito, sí. Y este sí es uno de los grandes actores actualmente y de su generación en la televisión. Ay, Dios mío, qué buena oportunidad para que se luzca, para que demuestre todo eso. Esto, a veces los grandes actores no tienen grandes papeles. A veces son relegados a unos papeles secundarios que siempre hacen con todo su potencial y con todo el profesionalismo que los caracteriza. Pero yo creo que este papel es el papel de Jairo. Y además es un regalo de su madre desde el cielo. Así que no podemos esperar nada más. Mira, Giraldo, mira, Giraldo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú no crees que su madre le mandó del cielo este papel? ¡Gracias! ¡Gracias!